El 155 es excepcional y por tanto debe aplicarse durante poco tiempo, así que lo que yo espero es que una vez se constituya el nuevo gobierno tras las elecciones, las cosas vuelvan a la situación de normalidad institucional y por tanto el 155 ya no se aplique en ese momento. Hacemos elecciones para que deje de aplicarse, claro. No solo no estaban preparados, sino que era imposible, sino que además dijeron que no iba a afectar a la economía y ya se han marchado más de 2.000 empresas y hemos tenido nosotros que bajar la previsión de crecimiento para el año que viene al 2-3. Ahora, de la misma manera que le digo esto, le digo una cosa. Si empieza una situación de normalidad en Cataluña a partir de enero del año que viene, la previsión de la economía, que para el año que viene será un crecimiento de 2-3, pasará a ser entre un 2-8 y un 3%. Es decir, subiríamos entre 5 y 7 décimas la previsión de crecimiento. La lucha contra la fraude fiscal siempre ha sido una prioridad del gobierno en sí misma, pero además es un pilar esencial, como sabe, para la consolidación fiscal, que ha sido un objetivo básico para la recuperación de nuestra economía. Por eso, entre los años 2012 y 2016, 5 años, se han recaudado 65.232 millones de euros, que son los mejores datos históricos de la Agencia Estatal Tributaria. Eso es exactamente el 48% más que en los cinco años anteriores. ¿Qué debe hacer Europa? Apunto dos ideas. Primero, favorecer la movilidad de los trabajadores, eliminando trabas existentes. Yo propongo trabajar para garantizar la portabilidad de derechos, por ejemplo, las pensiones, mejorar el reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, y aumentar la integración y compatibilidad de los sistemas educativos. En segundo lugar, los fondos estructurales tienen también un papel muy importante para el crecimiento y el empleo. Programas como la Iniciativa de Empleo Joven o los programas del Fondo Social Europeo son un ejemplo muy positivo.